Hola cocineros, hoy vamos a preparar tortilla de patata. Hay dos variantes, con y sin cebolla. Nosotros vamos a ver la preparación de la tortilla con cebolla. Para hacerla sin cebolla, pues evidentemente lo único que tenéis que hacer es no añadir este ingrediente. Hay gente que le gusta más con la cebolla porque dice que está más jugosa. Pero ya sabemos que sobre gustos no hay nada escrito. Os aconsejo que probéis las dos opciones y os quedéis con la que más os guste. Para preparar este plato hemos invitado a una especialista. Es Isabel y a continuación os dejo con ella. Hola cocineros, vamos a ver cuáles son los ingredientes para preparar una tortilla de patata. Necesitamos patatas, cebolla, huevos, aceite y sal. Primero vamos a echar el aceite en la sartén para que se vaya calentando. Lo que hacemos es que, bueno, eso es un poco a ojo, pero llenamos lo que es la base de la sartén. Pelamos la patata, las patatas mejor dicho. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortar lo que es la patata y la cebolla que ya hemos pelado. Para eso utilizamos la mandolina, que para mí es muy cómodo, es un aparatito muy cómodo, que lo que hace es que corta muy finito lo que es la patata. Es cómodo, limpio. Ahora vamos a ir echando esta patata que ya está cortada. Vamos a echarla en el aceite para que se vaya friando poquito a poco. Bueno, con cuidadito vamos echando lo que es la patata para que se vaya haciendo poco a poco. La cebolla también la vamos a cortar muy finita con la mandolina. Y ya la incorporamos a la sartén también. Bueno, echamos la cebolla picadita y ahora le daremos vueltas para que se mezcle bien y que se vaya friando poquito a poco. La sal la incorporaremos cuando ya esté un pelín hecha la patata y la cebolla. El fuego que no esté muy alto, ¿eh? Picando o chafando lo que es la cebolla y lo que es la patata. Y ahora vamos a echar la sal. Echamos ahora un poco, luego siempre se puede rectificar. Ahora dejaremos que se vaya friendo durante unos 30 minutos a fuego lento y le iremos dando vueltas de vez en cuando. Esto ya está hecho, ahora vamos a batir los huevos. Ahora echamos la sal. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la patata con la cebolla intentando escurrirle el aceite para que no quede muy grasa la tortilla. Ahora lo que hacemos es mezclar el huevo con la patata y la cebolla, bien mezclado, que sea todo uno. ¡Qué buena pinta tiene! Ahora lo complicado de la tortilla es el darle la vuelta. Pero bueno, tenemos una tapa que nos hemos agenciado que va justa para esta sartén. Que es mucho más cómodo, no se derrama nada. Bueno, vamos a darle la vuelta. Una, dos, tres, y le damos la vuelta. El aspecto lo tiene bueno. No se nos ha tostado demasiado. Un poquito ahora que se haga por el otro lado. Y la tortilla estará ya lista. Bueno, y ahora ya le damos la vuelta definitiva para dejarla en el plato. ¡Túme ya! Muy bien. Vamos a centrarla un poquito. Pues bueno, ya tenemos aquí la tortilla de patata hecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.